Quiero cantar una linda canción de un hombre que me trajo Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cayó Es mi amigo Jesús, es mi amigo Mario Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Es tu piel, el color, es la paz que busqué Solo el hombre, el color, la felicidad Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cayó Es mi amigo Jesús, es mi amigo Mario Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo el hombre, el color, es la paz que busqué Solo el hombre, el color, la felicidad Yo sé muy bien que pronto vendrá, su iglesia lo espera ya Estoy seguro que no tardará Y mientras te canto así Cristo, Cristo, te amo mi salvador Cristo, Cristo, te amo mi salvador Cristo, Cristo, te amo mi salvador Cristo, Cristo, te amo y salvador. 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 Cristo, Cristo, te amo mi salvador Con mis manos y mi vida te alabo Señor Te alabo Señor, con mis manos y mi vida te alabo Bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Señor Con mis manos y mi vida te alabo Señor Te alabo Señor, con mis manos y mi vida te alabo Bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Señor Con mis manos y mi vida te alabo Señor Te alabo Señor, con mis manos y mi vida te alabo Bendito Señor Que hermoso es Que Dios enviara A Jesucristo Por ti y por mí Que hermoso es Que Jesucristo Ha prometido estar conmigo Ha prometido estar conmigo Hasta el fin Dios vive en mí Venga la victoria Dios vive en mí Ya no hay temor Ha prometido Estar conmigo Estar conmigo Mi vida es Completo el gozo Dios vive en mí Cuando al final Al Rey de Cristo Ya no aprenderé Ya no aprenderé Ningún amor Pues oraré Por las ciudades Con Jesucristo Él te espera Ven a Él Dios vive en mí Dios vive en mí Él da la victoria Dios vive en mí Él da la victoria Ya no hay temor Ya no hay temor Ha prometido Él Estar conmigo Mi vida es Completo el gozo Dios vive en mí Dios vive en mí Dios vive en mí Él da la victoria Dios vive en mí 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 Mi fe, mi Ayer muera mi hijo, mi amado salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido, indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, la victoria me segura Y en la motivación, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de tus pases No el creyente fiel por siempre ha demorado Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre ayer Al luchar con los santos definidos Los osos cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Mucho porque vivir Cristo tiene mucho que darte Mucho porque vivir Cristo tiene mucho que darte Te da la paz, te da el amor Te da la felicidad Te da la paz, te da el amor Te da la felicidad Entrégale tu sed Y podrás apreciar la vida Entrégale tu sed Y podrás apreciar la vida Te da la paz, te da el amor Te da la felicidad Te da la paz, te da el amor Te da la felicidad Te da la felicidad Te da la paz, te da el amor Te da la felicidad Te da la felicidad Te da la paz, te da el amor Te da la felicidad Te da la paz, te da el amor Te da la felicidad Te da la felicidad Te da la felicidad Te da el amor Te da la felicidad Te da la felicidad ¡Qué gran milagro es Cristo en mí! Si un gran milagro es Cristo en mí. Mis ojos Él abrió cuando Su luz me dio. Y un gran milagro hizo en mí. Mis ojos Él abrió cuando Su luz me dio. Y un gran milagro hizo en mí. Mis ojos Él abrió cuando Su luz me dio. Estamos felices de estar aquí alabando al Señor. ¡Qué gran bendición! Únete a nosotros y alaba al Señor Únete a nosotros y alaba al Señor Si tú tienes problemas, déjalos a Dios Únete a nosotros y cántale Estamos felices de estar aquí Alabando al Señor, qué gran bendición Únete a nosotros y alaba al Señor Únete a nosotros y alaba al Señor Si tú tienes problemas, déjalos a Dios Únete a nosotros y cántale Estamos felices de estar aquí Alabando al Señor, qué gran bendición Únete a nosotros y alaba al Señor Únete a nosotros y alaba al Señor Únete a nosotros y alaba al Señor Se necesita a Cristo Se necesita a Cristo Para amar al hermano Amamos al hermano Amamos al hermano Amamos al hermano Porque estamos en Cristo Se necesita a Cristo Se necesita a Cristo Para amar al hermano Amamos al hermano Amamos al hermano Amamos al amigo, amamos al amigo porque estamos en Cristo Se necesita a Cristo, se necesita a Cristo para amar al amigo Amamos a la gente, amamos a la gente Amamos a la gente porque estamos en Cristo Se necesita a Cristo, se necesita a Cristo para amar a la gente Cuanto tiempo había perdido sin haberle conocido a Jesús mi salvador Que es todo amor Tendrás con él dicha infelicidad Y vida eterna Con él tú votarás Hasta cuando abrazarás El encuentro con Jesús Y así poder tener La salvación Que Cristo te da Cuanto tiempo había perdido sin haberle conocido a Jesús El encuentro con Jesús mi salvador Quanto tiempo había perdido sin haberle conocido a Jesús mi salvador